¿Qué es la educación superior en las universidades privadas? ¿Cómo se puede subir la calidad? Pero para mí lo más importante de esta encuesta es la forma en la que le puede servir a las personas que están por elegir una carrera o a las personas que ya están estudiando una carrera. ¿Por qué? Porque lo que esto te dice es las habilidades que vas a necesitar en el mercado laboral para que te vaya mejor. Entonces, alguien que apenas ve estudiar una carrera puede entrar aquí para empezar a ver cuáles son las carreras mejor pagadas, cuáles son los retos a los que se enfrentan los egresados. Y si la persona ya es un egresado, puede también entender cuáles son las habilidades que más requiere el mercado laboral.